Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBT en Cuba. Es una audiencia solicitada por Arcoiris Libre de Cuba, Fundación Cubana por los Derechos de las Personas LGBTI, Red Transfantasía, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Y presentes están, yo tengo seis personas, pero están tres. Carlos Quesada está, y tenemos dos representantes más. Juana, sí, Juana Mora Sedeño, y Sisi, Sisi Montiel, de la Red Transfantasía. El Estado no ha mandado representantes, por lo tanto podemos darle a la parte peticionaria más tiempo. Yo, antes de comenzar, quisiera decir que estoy, yo soy James Cavallaro, vicepresidente de la comisión. Estoy con dos colegas, Felipe González, que es relator para Cuba, expresidente de la comisión también. Tracy Ramson, expresidente y también relatora de los derechos de las personas LGBTI. Entonces, podemos dar hasta 30 minutos para una presentación inicial, después de la cual habrá preguntas. Pero ata, ata. Si queremos dar menos, está bien, más tiempo para preguntas. Con la palabra los peticionarios. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Excelentísimo, señores comisionados. Señor Felipe González, relator para Cuba. Señora Tracy Robinson, relatora para los derechos de las personas LGBTI. Comisionado James Cavallaro, personal de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiéramos agradecer el otorgamiento de la presente audiencia temática. Al mismo tiempo, queremos hacer del conocimiento de la comisión algunas de las dificultades que enfrentan quienes trabajamos por los derechos humanos en Cuba, tanto dentro como fuera de la isla. Si bien es cierto que Cuba es signataria de la mayoría de los tratados de derechos humanos en el sistema universal, es sorprendente ver el desconocimiento que tiene la sociedad civil cubana en materia de derechos humanos y, en especial, las organizaciones de derechos humanos independientes. Nos preocupa cómo el trabajo de derechos humanos es visto como una amenaza por parte del Estado cubano, quien a través de la intimidación, el miedo y la represión impide que se puedan dar talleres de capacitación de derechos humanos en la isla o de sistematizar información sobre la situación de los derechos humanos de manera libre e independiente. En materia de los derechos de la población LGBTI, reconocemos la visibilización que se le viene dando al tema en Cuba. Sin embargo, también sabemos que dicha visibilización viene apoyada por un nombre y un apellido, Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Sin embargo, dicha visibilización a nivel internacional contrasta con la situación real de derechos humanos de los miembros de la comunidad LGBTI en Cuba. Miembros de las organizaciones LGBTI independientes en Cuba se preguntan ¿qué pasaría con la visibilización de la temática sobre la isla si Mariela Castro no estuviera en el CNSEX? Es precisamente la falta de información sobre los derechos humanos de la población LGBTI que motivó a nuestra organización a trabajar con organizaciones no gubernamentales en la isla con el fin de fiscalizar el accionar del Estado y promover los derechos humanos en la isla. En el 2013, Cuba fue revisado en el examen periódico Universal, donde se le hicieron algunas recomendaciones en materia de derechos de las personas LGBTI. Entre ellas destacaban el fortalecer las campañas de publicidad y sensibilización encaminadas a aumentar el conocimiento por la población de los derechos de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los transexuales. Además, de seguir ampliando las oportunidades de diálogo sobre la orientación sexual y la identidad de género. Además, muchos países solicitaron al gobierno adoptar medidas necesarias para garantizar los derechos de reunión y asociación pacífica de las organizaciones independientes en la isla. Se doy la palabra a la señora Juana Mora. Buenas tardes, excelentísimos señores comisionados. Comisionada Tracy Robinson, un gusto saludarla. Mi nombre es Juana Mora Sedeño, mujer lesbiana y de el Grupo Arcoiris Libre de Cuba. Primero que todo, lamentamos que no estén con nosotros dos compañeros gays que pretendíamos que vinieran a esta audiencia, ya que no se les otorgaron las visas. Mi liderazgo comienza a partir de que el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, realiza una convocatoria en el 2004 para organizar un grupo de mujeres lesbianas, con el objetivo de visibilizar e intercambiar ideas con las mujeres, pues no se tenía ningún tipo de conocimiento de las necesidades de las lesbianas. Pasado un tiempo, yo me convertí en la coordinadora de ese grupo de las mujeres, llamado OREMI. Nuestro proyecto hacía intercambio con otros grupos de lesbianas. En el 2011 salgo del CNSEX junto con otras mujeres decepcionadas, ya que este no llenaba las expectativas de las necesidades de las mujeres lesbianas. En el 2013, junto a un grupo de activistas LGBTI independientes, nos reencontramos y fundamos la organización Arcoiris Libre de Cuba. El objetivo principal para luchar contra discriminación y a favor de los derechos ha sido con la promoción y defensa de los derechos humanos. Un año más tarde, nos unimos juntos a otras organizaciones LGBTI y fundamos el proyecto Manos. Debido a nuestro trabajo, no podemos inscribirnos como una organización independiente porque las leyes no contemplan el registro de organizaciones que no se declaren en defensa del Estado. El informe que hacemos llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos LGBTI en Cuba nace como una preocupación de las organizaciones Arcoiris Libre de Cuba, la Fundación Cubana por los Derechos de la Población LGBTI, Fundación Cubana Cristiana LGBTI Queer, Divina Esperanza y la Red Transfantasía. de conocer cuál es la situación actual de la población LGBTI en Cuba. La falta de datos oficiales nos motivó a realizar una encuesta a 150 personas de la isla para conocer las percepciones de discriminación con base en la orientación sexual e identidad de género. Para la redacción de este informe, se tuvieron en cuenta entrevistas realizadas en diferentes provincias en formato de video, testimonio de personas LGBTI marginadas social e institucionalmente y la revisión de artículos digitales. Cabe destacar que no fue fácil convencer a personas del movimiento para que expresaran sus preocupaciones y denuncias. Porque en Cuba existe una cultura del miedo a la hora de hablar de derechos humanos. Porque la población cubana, cuando escucha estas palabras, siente que está hablando en contra del gobierno. Lo otro es que como en Cuba no existe una cultura de respeto a los derechos humanos, muchos de los entrevistados plantearon que las respuestas a la encuesta eran lo que en Cuba llamamos por gusto, sabiendo que sus problemas reales no serían resueltos. Para las entrevistas realizadas, los investigadores visitaron en los sitios de encuentro para escuchar a las chicas trans, quienes luego de previa conversación adquirieron a llenar las encuestas en sus domicilios para un total de 22 entrevistadas en La Habana. Algunas personas dieron el consentimiento a ser filmadas. En el caso de las entrevistas a gays, se realizaron las mismas en sitios de encuentro en La Habana para un total de 100 encuestados. Y de las provincias de la región central y oriental, se encuestó a un número de 28 por un total de 150 personas. Más que ofrecer una crítica a las instancias del Estado, como el trabajo que viene realizando el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, liderado por Mariela Castro, hija del actual presidente de Cuba, Raúl Castro, y diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que pretendemos es presentar una crítica de la realidad que sufren las minorías sexuales de la isla y brindar una panorámica real a fin de exhortar a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional sobre cómo proteger y defender los derechos de las personas LGBTI en Cuba. Respetando la autodefinición, se entrevistaron 26 lesbianas, 81 gays, 19 bisexuales, 23 mujeres trans y un intersex. De entre los 150 encuestados, se entrevistaron a 66 personas que se autodefinieron como blancas, 28 afrodescendientes, 31 mestizos y 13 mulatos. En términos etarios, 44 son de 15 a 25 años, 56 de entre 26 a 35, y mayores de 36 se encuestaron 38 personas. Según nivel de escolaridad, con nivel secundario 13 preuniversitario, y 77 dijeron ser universitario. Principales hallazgos. Según los encuestados, 87 personas expresaron haber sido víctimas de violencia física o verbal de parte de la policía, a través de insultos, amenazas y provocaciones o física, a través de detenciones arbitrarias y golpes. 45 que habían sufrido discriminación en el plano laboral, a través de despidos o acoso. 4 en sus centros escolares, a través del bullying. Fue preocupante saber que 67 personas expresaron haber sufrido violencia y discriminación en el seno intrafamiliar, a través de insultos, violencia psicológica y verbal, y la expulsión de sus hogares, siendo la mayoría del interior del país. Se determinó también que las personas LGBTI del interior del país que migran a La Habana sufren mayor represión policial. Se les pide la identificación, y cuando los policías se dan cuenta que no son de La Habana, estos son extorsionados, reprimidos y deportados hacia sus lugares de origen. Las personas trans del interior del país son las más discriminadas, y entre estos, las y los afrodescendientes aún más. Por otro lado, la mayoría de los encuestados desconocen los distintos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, así como los avances que en el ámbito internacional se han dado por los derechos de la comunidad LGBT. Jurídicamente, se determinó que en la isla existe una considerable ausencia de beneficios y derechos para la comunidad LGBTI, especialmente en el ámbito laboral y educacional, principalmente hacia la población trans. Nos dimos cuenta durante la investigación que no existen datos oficiales de cuántas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Y los pocos casos visibilizados no han sido investigados de manera adecuada y no se han sancionado a los responsables. En un solo caso que el asesino ha sido arrestado y procesado ha sido por la visibilización en los medios de comunicación. Ante los pocos actos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género que son denunciados y llevados a los tribunales, los afectados reconocen que muchas veces quedan sin investigación y solución, debido a que los funcionarios no toman los casos ni representan jurídicamente a la comunidad LGBTI. Por otra parte, la capacitación y sensibilización hacia las autoridades es una necesidad que la comunidad LGBTI, si bien se reconoce que el CNSEX ha dado algunos cursos de capacitación, la represión homofóbica y transfóbica continúa. A continuación, doy la palabra a Cici Montiel, coordinadora de la red Transfantasía. Buenas tardes, excelente comisionado de los derechos humanos, señoras y señores. Mi nombre es Cici Montiel, soy una chica trans, resido en La Habana, Cuba. De lo que doy las gracias a todas las personas que hicieron participar de mi entrega acá, en tan importante audiencia temática de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Y hace hablarles un poco más como activistas en Cuba, y como he sido víctima de discriminación y violencia dentro de la isla. A mis 17 años fui sancionada a prisión por parte del gobierno a nueve meses de privación de libertad por ostentación pública por comportarme de manera amanerada. Por un año, en el mismo año, cometieron el delito de encerrarme de nuevo por el mismo delito. Así pasaron tres meses después cuando fui llevada a prisión por desacato de autoridad que me provocaron verbalmente. Un motivo más para llevarme a prisión por mi comportamiento amanerado. Así, lo cual no permitió seguir estudiando. Solo terminé la secundaria básica. En esa época, muchas personas eran reprimidas por la familia, por la sociedad y más por el gobierno, por la que decidían quitarse la vida. No tenían apoyo de nadie, había mucha discriminación generalizada en la isla. Ya a los 23 años, cuando empecé a responder los deseos de mi cuerpo, me había convertido en toda una mujer trans y la única oferta de trabajo que tenía era la prostitución o el mundo del espectáculo, donde escogí el mundo del espectáculo, donde estuve por más de 20 años, hasta que decidí hace dos años convertirme en activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en Cuba y en defensa de las mujeres trans, en especial las personas que viven con VIH, SIDA, dentro de la isla. Gracias a los conocimientos que he adquirido, damos y he multiplicado información mediante talleres por la defensa de los derechos humanos de toda la comunidad en Cuba. Soy la coordinadora del proyecto Retran Fantasía, donde disfruto de ayudar a la comunidad LGBTI para apoyarlas, exigirle al gobierno de Cuba que nosotras también somos parte de la sociedad y que tenemos los mismos derechos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como investigadora, para la realización de este informe, he visto el miedo de la comunidad y su respuesta en la mayoría han sido que si el CNC es una institución del Estado y no hacen nada, ¿qué puedo hacer yo por ellas? Es ahí donde entro con material de estudio para que puedan tener noción de defensa cuando se le están violando sus derechos. Con respecto al acceso al derecho de la salud de la comunidad LGBTI, se ha contactado actitudes discriminatorias al ser atendidos en algunos casos profesionales de la salud. Se muestran reticentes de realizar exámenes y pruebas a esto. En particular, es grave en el caso de las personas trans. 13 de las 22 entrevistadas dijeron haber sido víctimas de discriminación por el ámbito de la salud. En el caso de las mujeres trans diagnosticadas que desean optar por una resignación sexual cuando alguna mujer trans afrodescendiente se ha presentado, reportan insatisfacción de las autoridades especialistas de la Comisión Nacional Integral de Personas Trans, alegando la dificultad de no ser admitidas por racismo, lo que es un motivo de discriminación en la selección de las candidatas. A nivel educacional, se reportó que muy pocos miembros de la comunidad LGBT tienen problemas de ser admitidos por las instituciones, excepto las mujeres trans, quienes no llegan a matricularse o son expulsadas a causa de que las instituciones escolares les ponen que modifiquen su estética a fin de poder ser admitidas, repercutiendo en esto un mínimo en la que se acoja la exigencia de la institución de que la mayoría renuncia a la posibilidad de estudio. Otro de los problemas que sufre la comunidad trans está relacionado con las oportunidades laborales. Las mujeres trans, en su mayoría, no pasan del nivel secundario, imposibilitándoles la oportunidad de estudiar empresa universitaria o carreras de técnico medio profesional, además de estudios universitarios. Esto conlleva que la mayoría de las personas trans tenga que prostituirse para poder subsistir económicamente, por lo que son llevadas después a la estación de policías obligadas a firmar una carta de advertencia por cádugo de prostitución, la cual, en la tercera carta firmada, la llevan a juicio y son sancionadas a cuatro años de privación de libertad. En el país se aprobó un nuevo código de trabajo el 17 de junio de 2014, la cual cita en el capítulo 1, artículo 2, los principios fundamentales que rigen del derecho de trabajo, que son, su inciso B, se expone, igualdad en el trabajo. Todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendido a las exigencias de la economía de su elección, tanto en el sector estatal como no estatal. Sin discriminación por el color de la piel, géneros, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. Al leer con detalle el artículo nos damos cuenta que no se incluye la identidad de género como categoría para no ser discriminado, por lo que las personas trans quedamos excluidas. Y a continuación, un video que refleja algunas de las preocupaciones de la comunidad LGBT en Cuba en la isla. Gracias. Fue una persona muy discriminada en mi provincia por ser como soy, también con mi familia. Con mi familia sufrí mucho con mi padre que a la edad de nueve años me llevó a un lugar llamado Los Mangos a ahorcarme y ahorcarse porque no podía concebir que tuviera un hijo homosexual. Yo trabajé en el hospital en el Enrique pero me sentía mal en el sentido trabajamos como cinco o seis gays pero nos sentíamos mal porque a las otras personas que trabajaban limpiando o sea, limpiando de auxiliar no les exigían lo mismo que nos exigían nosotros. Nosotros teníamos que limpiar la marquetería y tuvíamos que nos pasaban las manos y nos exigían que limpiáramos tres veces al día cuando las otras personas nos limpiaban las tres veces al día y eso sí como que me cansó y yo pedí la barra y me fui y dije que no trabajaba más. Y aquí me hago no más. Nos exigían a nosotros, nos exigían más de los... ¿Alguno más tiene... Pero así nunca, jamás en la vida no nos han dejado trabajar en ningún lado. Yo fui a trabajar una vez de limpieza en un salón de parto a limpiar y me dijeron que no porque era hombre. Digo, ¿cómo que hombre? Yo no soy hombre, a mí las mujeres no me gustan. Y yo fui a trabajar bien, y no me dijeron. Ser aceptada pero sin dificultad. Ser aceptada correctamente. ¿Cómo va? ¿Cómo debe ser? Como dicen las leyes. Como dicen las leyes. Cumplir las leyes. Respetando las leyes y nosotros respetándose sobre todo cumplir. Somos seres humanos iguales que todo el mundo. Ser respetados como una pareja normal también. Llevo el DTI pues yo comiendo estar sacando mano para un Tarsin. ¿El DTI? El DTI. Y dicen que me han llevado por la unidad. Todas las cartas de advertencia por prostitución. Y entonces hay lugar que las personas, que las heteros pueden pasar. Pero nosotros no podemos pasar. ¿Tanto los puede ser? ¿Cómo te llamas? Julio César La Rosa Najarro. Ah, Najarro. ¿Qué edad tiene? 25 años. 25 años. ¿Eres paciente de VIH? Sí. ¿Qué tiempo hace que tiene VIH? Hace tres años. Hace tres años. ¿El tratamiento cómo lo estás recibiendo? El tratamiento lo recibimos después que somos pasos. ¿Y la alimentación? La alimentación está pésima. mal. ¿Y da un medicamento? Los medicamentos muchas veces faltan. Muchas veces faltan. El por qué no se sabe. Yo tuve que dejar la escuela a la edad de 13 años. Estaba cursando la secundaria. ¿Qué nivel de jate? Tengo 12 grados. ¿12 grados? Así. Así lo conseguí. De la otra manera no lo iba a conseguir nunca. Porque si no lo conseguía iba a presa. Cuatro años, peligro. Dale, niña, y no estaba haciendo nada. ¿De la misma manera? ¿Puedes decir que hay cinco? Me botaron de la escuela y no pude estudiar lo que quería. ¿Por qué no se suelta? ¿Te botaron de la escuela? Para hacer el curso de por la noche me llegó a fisioterapia. Cuando fui a hacerme la inscripción me dijeron que tenía que cambiar mi aspecto físico. Yo le dije a ella que no. Porque yo era mujer igual que la fuchacha que me hizo el aspecto físico. O sea, que me quedé en la calle. Después de 12 grados después que me llevó la carrera quemarme todas las pestañas estudiando. Y como yo unas cuantas ya estudiando medicina ya estudiando medicina fueron expulsadas del primero y segundo año de medicina. Hoy en día hay muchas imágenes de la zona del sitio de encuentro del Bim Bum que en ocasiones han salido por llamadas telefónicas con imágenes de la aplicación y modelos celulares de cómo la policía reprime a la comunidad en el Bim Bum. Es decir, se han comunicado con el exterior y han firmado y han enseñado al mundo qué es lo que está pasando en los sitios de encuentro. Esto está pasando en casi todos los sitios de encuentro del país no tan solo de Ciudadanos. Eso pasa en Pinar del Río pasa en Natanza pasa en Camagüey pasa en Dombrío y Santiago Guantánamo y es decir las cinco provincias orientales es una historia muy diferente. Allí la homofobia es tres veces mayor que la que hay en Ciudadanos. Entre más al interior uno va en Cuba más homofobia más transfobia existe y sobre todo la homofobia institucional. Porque nadie calcula y eso lo he hablado incluso con personas de la comunidad y con personas heterosexuales y me doy cuenta que la gente no tiene la magnitud real de cuán importante es lograr eso o sea de cuánto puede determinar una vez que eso lo hayamos vencido o sea el hecho de que legisle sobre todo el matrimonio y la unión que la unión sea legislada nadie calcula la importancia que eso va a tener y todo lo que eso va a o sea lo provechoso que va a resultar para la comunidad para la sociedad en general y todo lo que va a desencadenarse a partir de ahí porque después de eso se desprende todo lo demás no es como el otoño las hojas van cayendo quisiéramos hacer las siguientes recomendaciones primero instar al gobierno cubano a volver a formar parte de la organización de estados americanos y del sistema interamericano de protección de derechos humanos dos solicitar al gobierno cubano que divulgue en todo el país los instrumentos de derechos humanos tanto del sistema universal como del sistema interamericano tres solicitar al gobierno cubano que cese la represión hacia los y las lideresas de las organizaciones independientes de derechos humanos en general y de las y los y las lideresas de las organizaciones LGBT en particular cuatro instar al gobierno cubano a recolectar datos sobre la situación general de la población LGBTI en especial sobre los derechos económicos sociales y culturales de dicha población así como generar políticas diferenciadas en beneficio a esta población cinco urgir al gobierno cubano que instruya a las fuerzas policiales a cesar la represión contra la población LGBTI especialmente la población trans en materia educativa recomendar al estado que instruya a los ministerios de educación y de trabajo para que la población LGBTI especialmente la población trans deje de ser discriminada por identidad de género que no hayan políticas discriminatorias a la hora de hacer las operaciones de reasignación sexual por motivos raciales o por condición de salud muchísimas gracias señores comisionados muchas gracias quisiera ofrecer la palabra I'd like to ask you Commissioner Robinson first as rapporteur on LGBT rights and afterwards the country rapporteur she will speak in English so thank you to the petitioners for being here and sharing information with us I'm at the end of my tenure on the commission and I had hoped before I was done that we would be able to be engaged with the state of Cuba on important issues including this one and I hope that it happens soon one of your recommendations as well regrettably the information you share with us from your survey is all too familiar high levels of verbal and physical abuse by the police workplace discrimination violence and discrimination in your own families specific violations faced by those who come from rural communities into urban areas the reluctance of the health sector to treat with dignity trans persons seeking health care I want to say that I value the work SENSEC does the commission has often highlighted the importance of public officials speaking publicly promoting respect for the human rights of LGBT persons however human rights are not discretionary they can't be for some they're for all and so I have great concerns about the information you share one about the lack of freedom of association for those of you who don't share the position of the government and act independently in the defense of the human rights of LGBTI persons and one to express the commission's strong position about the need for freedom of association freedom of speech of all human rights defenders and in this case in particularly LGBTI persons I want to echo many of the recommendations which you made and particularly to urge the state to re-engage and I would say to re-engage on this issue to begin this is one place where I think there's an opportunity where the state have been established a body with a specific interest in this issue to start a conversation with the Inter-American Commission on this specific issue and to engage us and civil society including those who don't share its views or who wish to act independently around what the international obligations of Cuba mean in respect of LGBTI persons and particularly that there be an end to repression I think there is a lot of value and we say this to all states in collecting appropriate data so that we can begin to have a sense of the scope of the problem the survey you have conducted gives us insight into the violations faced and regrettably that these are ones which we see throughout the Americas I think there is also an opportunity for Cuba to be engaged with its neighbors and learn from the best practices of others and also be in a space of dialogue with other members of the OAS about these issues I want to say given the concerns you have raised about the difficulties of being independent and the risks to emphasize the importance of you being free to be here not simply being free to express your views in Cuba and to work but also to participate in this forum which is the inter-American human rights system and that you suffer no consequences ill consequences for your participation in this setting and the commission always emphasizes this but I feel I need to do so particularly today thank you oh I'm sorry my apologies one more one more question having made so many comments the sense I have is that there obviously have been important important progressive changes in Cuba in this area but are they solely executive led or have there been important legislative changes as well is the question I wanted to ask thank you commissioner Robinson antes de pasar la palabra al comisionado González quisiera enfatizar lo que ha dicho mi colega pero no hace falta repetir lo de la obligación del Estado de evitar cualquier tipo de represalia o etigmatización de las personas que hagan uso de su derecho de comparecer ante la comisión y lamentamos que dos personas que estarían acá con nosotros no han podido viajar por falta de visa entonces son temas que quisiéramos enfatizar antes de pasar la palabra a mi colega comisionado González que es el relator para el país bueno muchas gracias yo les agradezco mucho su su testimonio y quería partir refiriéndome a la cuestión de la falta de visa o sea se entiendo bien es que Estados Unidos no otorgó las visas supongo que eso ya está en conocimiento del staff de la comisión porque la comisión está de hecho adelantado notablemente las notificaciones para las audiencias etcétera precisamente para facilitar todo el procedimiento de obtención de visados para las audiencias a Estados Unidos ahora bueno realmente yo las felicito por el trabajo que llevan a cabo quería hacerles un par de observaciones perdón de pregunta este por una parte ustedes describían el estudio que hicieron con encuestas yo quería preguntarles si además del trabajo que que realiza el ejecutivo y que ustedes ya valoraron en su aspecto positivo y criticaron también si a nivel académico en las universidades hay alguna iniciativa de este tipo en relación con los derechos humanos a las personas del colectivo LGTBI y si lo hay acaso existe la oportunidad para los organismos de la sociedad civil como el de ustedes de participar en esas iniciativas de tipo académico de manera que se vaya constituyendo alguna masa crítica de de trabajo independiente al que pueda realizar el estado en la materia y por otra parte quería preguntarle respecto de si han llevado a cabo iniciativas ante Naciones Unidas en relación con el tema informe sombra o comparecencia a algunos de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y en quien consistió esas iniciativas si han existido y por último en relación con el derecho de reunión acaso han podido o no ustedes desarrollar su trabajo en términos libres en cuanto no me refiero a toda la situación como personas LGTBI y lo que ya han descrito de violación a sus derechos humanos que me refiero como organización o como organizaciones si han tenido limitaciones desde el punto de vista del ejercicio su derecho de reunión gracias antes de pasar la palabra dos preguntas una sobre la discriminación en el ámbito educativo cómo se manifiesta son las autoridades los profesores las profesoras o también los estudiantes hay índice de bullying bullying o sea cómo se manifiesta específicamente y no sé si tiene informaciones sobre la situación de las personas LGBTI que se encuentran deprivadas de libertad en términos de las condiciones dentro de los centros de detención si hay informaciones y manejan ustedes o si alguien tendría pero con esos temas y como no hay otra parte infelizmente pueden tomar hasta 15 minutos para responder detalladamente a las varias preguntas levantadas por mis colegas bueno en el tema de la educación sobre el tema de las trans ellas empiezan desde muy joven en su adolescencia estudiar y ya cuando descubren que quieren ser trans como tal 11-12 años que ya están en la secundaria ya empiezan a cambiar su forma de vestirse y es donde los profesores hacen participes de que no pueden ir vestidas de mujer a las escuelas van entonces las obligan a que no pueden ir con el pelo largo no pueden ir maquilladas como una muchachita al fin que se sienten ¿qué hacen ellas? ellas dejan las escuelas y entonces se van a la prostitución desde muy joven eso la convocas a ella a ser abusadas por los mismos hombres no tienen experiencia en la vida son muy jovencitas y entonces de ahí muchas que van a prisión cuando cumplen la mayoría de edad van a prisión con 16-17 años y ahí empiezan una vida una trayectoria de trans con discriminación se sienten violadas abusadas se sienten más más feroces ante la sociedad ¿por qué? porque eso fue lo que ellas estuvieron aprendiendo en su en todo su su desplazo de la juventud y entonces es cuando entonces yo las trato de de atraparlas las educo les doy le digo sobre sus derechos dejar un poco la violencia que eso parte de la sociedad no la fe pero bueno yo sí porque yo también viví esa etapa de mi vida entonces yo como soy mayor yo le digo mira con la violencia no vamos a resolver nada si un policía se te pide que en la entidad trata de de dárselo con amor no sé pero ellas me dicen aunque no hablemos siempre nos provocan y nos conducen porque donde hay tres, cuatro trans reunidas allá en Cuba dicen que es un sitio de prostitución cosa que que los medios no se no se se dice puede haber cuatro parejas héteros y no le pasa nada como dicen las chicas del video y puede haber dos trans conversando las mujeres están hablando de planificar una fiesta un cumpleaños y se las llevan presa por gusto porque muchas de las trans no son prostitutas hay otras que se dedican a la peluquería hay otras que no hacen nada pero bueno tampoco se prostituyen por miedo a que sean violadas que sean llevadas a una prisión gracias preguntaban una parte de los comisionados porque se redan un poco las preguntas que que pasaba con la asociación independiente o sea este trabajo que nosotros hacemos de forma particular nosotros la seguridad del estado establece y lo ha hecho con otros grupos de la sociedad civil que en un lugar no más de 15 personas se pueden reunir porque entonces ya ellos intervienen y sacan a la gente de ahí nosotros entonces nos reunimos no informamos no hacemos digamos un poco de huya de que vamos a hacer tal cosa o más cual cosa vamos trabajando de forma más callada más tranquila vamos haciendo el trabajo y vamos buscando que la población LGTBI en especial vaya teniendo confianza en nosotros porque como nos dicen es por gusto ustedes no van a poder lograr nada pero nosotros hemos ido trabajando así este tipo de encuestas que hemos logrado hacer ha sido de esa manera pero bueno algunas personas sí han creído en nosotros y bueno te vamos a dar les vamos a dar a ustedes nuestros pensamientos y así ha sido pero nosotros de forma independiente no tenemos autorización para hacerlo lo hacemos y ya de vez en cuando la seguridad nos llama nos pregunta quieren quieren saber qué estamos haciendo en uno de los viajes que fuimos a hacer unos talleres de capacitación a Colombia nos revisaron a ella y a mí específicamente nos abrieron todos los paquetes nos recogieron las memorias para copiar toda la información que traía a ella le hicieron escanear todos los documentos querían saber qué decían todas estas cosas la seguridad cuando la cumbre de las Américas yo debía participar que bueno al final no fue así pero yo recibí una de las personas de mi zona donde yo vivo que es le dicen los factores que son personas que están allí para averiguar todo lo que pasa en el barrio y me preguntó con respecto a eso que había habido un comentario en una reunión con la seguridad sobre que yo participaría en esta cumbre y ella quería saber que realmente yo iba a decir qué iba a hacer en la cumbre de las Américas bueno no me quedé le expliqué a lo que nosotros en el caso de si yo iba iba a la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI le hice saber muchas cosas que inclusive ella no sabía tenía desconocimiento pero bueno esto es una forma un poco represiva ¿no? porque razón ella tenía que venir a preguntar nos intervienen los teléfonos usted los siente cuando están intervenidos usted está conversando con alguien se lo intervienen escuchan todo lo que usted está hablando de vez en cuando nos siguen a ver a los lugares que vamos como repito otra vez en las reuniones nos vigilan a ver qué cantidad de personas nosotros somos capaces de reunir hasta ahora no hemos sido conducidos en mi caso en el caso de algunos líderes de Alcoiris no hemos sido conducidos pero uno de nuestros compañeros que no pudo estar aquí por el problema de las juizas él sí ha recibido inclusive golpes en otros tiempos lo inflamaron todo y nunca le robaron nada entonces si no le iban a robar nada ¿para qué le iban a dar golpes? en caso de me habían preguntado en cuanto a CNSEX es cierto que han habido algunos avances pero en estos momentos muchas de las declaraciones de nuestra gente es que en vez de evolucionar está involucionando dentro de la población LGBTI solo en algunos momentos en algunas fechas conmemorativas como el día 17 de mayo el día contra la homofobia que se hace la jornada cubana contra la homofobia bueno se hace todo un andamiaje que nuestra población le llama un circo se hace todo esto y ya habíamos dicho nos quedamos en ajá ya hablamos de las derechas ya hablamos del TNC bueno ya realmente nosotros para trabajar tenemos muchos riesgos estar aquí para nosotros es un riesgo no sabemos que va a pasar yo quisiera rápidamente contestar la pregunta que hacía el comisionado González con respecto a si se ha utilizado el sistema universal y que órganos de tratados Cuba ha ratificado la mayoría de tratados de Naciones Unidas y hemos participado con organizaciones independientes de Cuba enviando informes sombra a la CEDAW al comité que monitorea la convención internacional contra todas las formas de discriminación contra las mujeres donde en el acápite con la organización que participamos había un informe sobre la situación de las mujeres lesbianas especialmente las mujeres lesbianas negras cubanas y de hecho una de las recomendaciones que hizo el comité de la CEDAW fue la necesidad de recoger datos desagregados no solamente en términos raciales en Cuba sino también en términos perdón por orientación sexual e identidad de género por otra parte solo mencionar cuál ha sido también la experiencia de aquellos que trabajamos desde afuera con los compañeros con los compañeros que están en Cuba también tenemos bastantes dificultades o sea bastantes dificultades se nos se nos se nos acusa de ser contra revolucionarios se nos acusa de que los derechos humanos son algo de derecha paradójicamente es así e inclusive en algunas de las capacitaciones que hemos hecho se nos han mandado mensajes con el objetivo de intimidar y que dejemos de trabajar los derechos humanos ustedes bueno conocen muy bien el trabajo que nuestra organización viene haciendo y de mí personalmente en los últimos 25 años y trabajamos en otros países el tema de derechos humanos es un tema universal no es un tema que tenga que ver con un país en particular y en el caso de Cuba así consideramos que el movimiento general de la sociedad civil independientemente del tema que esté trabajando está la libertad digamos de reunión de asociación de poder dar a conocer tratados internacionales de derechos humanos el poder intentar elaborar informes sombras es bastante difícil la recolección de datos es bastante difícil y a mí me preocupa algo que dijo Juana precisamente y era la famosa frase que existe en Cuba del por gusto para qué vamos a responder a esto si no va a resolver mi problema inmediato la represión va a continuar etcétera y yo le decía a los compañeros de la isla que precisamente este espacio el espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un espacio para decirle a la gente que no lo estamos haciendo por gusto esperamos que la Comisión Interamericana siga manteniendo a Cuba en la agenda 4 del informe anual y hay un compromiso no solamente nuestro sino de muchas organizaciones que trabajamos los derechos humanos en el hemisferio que trabajamos Cuba de poder irse estigmatizando cada vez mayor información para hacerla llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lamentamos efectivamente que el Estado cubano no esté acá creo que hay un interés de la sociedad civil independiente de de dialogar con el Estado cubano algo que desgraciadamente en la isla no existe no existe una posibilidad de diálogo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil independiente porque son catalogadas evidentemente como contrarrevolucionarias muchas gracias si este comisionado González si irá volviendo a la pregunta a la otra pregunta que planteé respecto de si hay o no investigaciones académicas en la universidad y si la sociedad civil a su turno puede o no participar en ella bueno en Cuba hay una hay una una realidad y es que si usted es independiente si usted forma parte de la sociedad civil independiente ya eso conlleva un estigma entonces si bien es cierto hay estudios o investigaciones que se han hecho desde la academia sobre los avances en términos de derechos de derechos de la población en este caso de la población LGBTI en algunas universidades o en algunos digamos académicos cubanos se da siempre en el marco de la autodefinición marxista o sea muchos de los académicos realizan estudios y que puede ser una estrategia de los mismos académicos empiezan diciendo bueno que lo hacen en el marco de su posición como marxistas etcétera y ellos mismos también intentan no acercarse a la sociedad civil independiente cubana lo hemos visto por ejemplo con el movimiento afrodescendiente mucho donde se ha escrito muchísimo desde la academia sobre el tema afrodescendiente pero desde la academia oficial no desde el punto y no quieren digamos encontrar o buscar un acercamiento con la sociedad civil independiente igual ha pasado digamos con la comunidad LGBT no sé si vos querés comentar un poco de eso en cuanto a nosotros no se nos permite hacer investigaciones no se nos permite ir a estos lugares o sea podríamos decir a las universidades no tenemos acceso a la información porque no nos es permitido bueno muchísimas gracias por las informaciones por el trabajo antes de concluir concluir te quería reiterar porque está siendo grabado y está en el webcast la prohibición absoluta en las represalias y también intimidaciones contra las y los defensores de los derechos humanos y específicamente por hacer uso de este espacio que no puede haber ninguna represalia ni intimidación entonces quisiera enfatizar este tema y con eso agradecer de nuevo la presencia del trabajo y dar por concluida esta sesión muchísimas gracias